Siete de la mañana con catorce minutos, amigos televidentes, personal del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE ejecutó un operativo en algunas licorerías. Durante la acción de control se verificó que los productos tengan el etiquetado fiscal. El operativo de este jueves se desarrolló en tres sitios prioritarios para la aduana, debido al volumen de ventas. Las intervenciones se dieron en los alrededores de la bahía, específicamente en las calles Chimborazo y Huancabica. Según el artículo 145 del Código Organico de Producción, Comercio e Inversiones, tiene la potestad de realizar este tipo de controles con el objetivo de verificar el cumplimiento de las formalidades aduaneras. La revisión del etiquetado fiscal en los licores de importación, mercancía extranjera, que son whisky, ron, tequila y vodka. Juan José Peralta, director regional de intervenciones del SENAE, sostiene que este tipo de revisiones garantizan, además, la calidad del producto. Uno de los objetivos también es salvaguardar la salud de las personas y que cumplan con todos los requisitos para que este producto sea comercializado. Criterio compartido con Gardenia Ponzo, encargada de uno de los locales revisados. Me parece una buena idea eso también porque eso ayuda también a que no se haya este tipo de contrabandos de licores, especialmente lo que son las licores importadas. De momento no hubo irregularidades durante el operativo, pero Aduanas del Ecuador informó que los controles se extenderán, y no solo, a los grandes negocios de venta de licores. Nosotros el control lo hacemos con la aplicación que se llama Verificame. Esta aplicación, Verificame, se encuentra totalmente gratuita para que sean descargadas de los celulares de las personas normales. Informó Italo Ruiz.